hola chicos como estan les agradecemos por todo y mira aquí estamos una vez más en frostborn y bueno hoy vamos a hacer un poco más suave la cosa ya que a uno de los de la familia no sé qué le pasó este no no se conectó ayer y no se no pudimos hacer mucho yo necesito hacer el telar qué pasa con el telar con el telar pero nos permite se usa para trabajar cualquier tipo de tejido tanto como pesado como ligero para yo construir el pantalón acolchado necesito esta tela yo tengo los demás materiales pero no tengo la tela esta tela gruesa entonces para construir la tela gruesa necesito esto pero necesito tres de estos y obviamente los tablones los tablones yo los monté pero entonces me falta entre de esto donde podemos conseguir estos materiales bastante importante saber tendríamos que buscar entre los cofres pero no sé muy bien cómo buscarlo aquí vamos a intentar buscarlo acá si ven a los dos es que aquí no tengo muchas cosas vamos calentos en las zonas verdes yo creo que la zona verde estaría bien para buscar en esta zona no está mal y aparte sacamos algo yo sé que en la amarilla salen cosas bueno que se va a cerrar en 10 horas y esta gente no aparece pero tan de raro no se hayan conectado pero es que yo también no me puede conectar ayer porque se fue la luz y entonces tuve como 11 horas sin luz lamentablemente pero es culpa ya de ya son cosas ajenas a mi voluntad vamos a ver si en estos cofres conseguimos algo no es seguro pero puede que sí uno por aquí el tipo no nos ve ahí vemos un cofre vamos a traer este señor venga para acá vamos a este señor aquí como online servidor no sé me da la impresión que para mí son no matando yo sé que se puede matar desnudos que es más fácil pero como ando solo pues hay que buscar como quien dice la vaina con calma se quitamos bien y hay nada tenemos los otros cofres pegaditos y la he cagado tío como diría un españolito la he liado tío a lo que no me llame el bastoncito jugamos a lo normalito salimos aquí en la autopista ping ping más comida más esto hay un bicho nos curamos ping ping yo creo que esta tela es la que se usa para hacer la tela gruesa entonces hay que recolectar esto mira las gotitas bueno no corremos con la suerte vamos a entonces a otro lugar y por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ya no gasto este báculo porque tampoco es que la masa no está para hoy con la telita botamos esta agüita seguimos ahora que recolectar de estas también pero sé que está bien ahí ni con semillas y no es lo recomendable tampoco pero vamos a darle tranquilazo yo creo que solamente hay tres cofres no hay más de ahí vamos a tener que destacar esto al perro pero qué vaina tan loca esto lo que no se conecten me parece extraño de verdad bastante extraño no sé por qué no me salen vamos a hacer una amarilla vamos a hacer una amarilla sin miedo a cualquier hora no nos salimos de todas formas porque tengo mucho que perder pero nos vamos a lo seguro por si a las moscas vamos a esto aquí y si viene un bicho pues le caemos a flechas hoy solitario el loot es más bajo pero es más peligroso porque ya hay que puedes entrar al jugador controlador ya obviamente cuando tú te das cuenta que una vaina rara que se está moviendo en el mapa tú automáticamente te sales lo recomendable de viniste con un arma bastante buena aquí aquí parece que ya están cayendo coñazo todo bien vamos directo al grano que vemos un bicho aquí vamos a matar repa aquí este señor hay que estudiar ilusionista no sé si es que el personaje parece ilusionista no sé cómo salió ah claro esta es la habilidad que tengo vamos a botar esto vamos a estudiar esto ya está y debería colocarme la curación aquí de verdad de manera mira el alquero pega uuuhu no señor oye no sabía que con este alcohol te salía un bicho ahí te ayudaba que de pinga pero es el arco ojo es el arco que suelta eso vale calmado peligro con este espacio ahí exacto esto lo que necesitamos vamos a botar esta semilla le damos esto y este cristal por la cadena se la regalo tututum a ver en la cadena si creo que me la llevo así vemos otro cofre por allí así que me estoy comiendo las duras y las maduras vale por aquí cualquier vaina no salimos bueno este es zona amarilla tenemos dos resinas a ver si casi hay otro cofre por aquí eh 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 señor perro gracias a lo que veo es una tumba ahí yo me voy yo me voy un poco normal no me vuelvo loco yo estoy solo zona igual contra jugador vamos a casa guardamos todo y vamos por otra zona vamos a cambiar de zona y vamos a ponernos a este lado a ver que tal da la cosa o sea que es un poco más peligroso esto que es un usuario de todo creo que estas son zonas que no he ido entonces no se el efecto lo que del espíritu lo produce el arco imagínese esto usar el arco este con el ilusionista de manera que éste produzca un muñeco más tendrías tres arqueros yo creo que con arcos ilusionistas o arcos con invocaciones se puede hacer mucho más fácil la eh esta es la llamada más eh use de maría esto hay como un lagazo ahí raro vamos a ver que es aquí hay un arquero vamos a meterle el tiro a este a ver fastidio a ver que cada vez que tu usas la vaina uy mira que había el pobrecito hay un bicho ahí no tiene esto hola misón no 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 deja 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 maldito a ver si tu eres malo lo lanzo encima vale el más malo de todo que va que va ujuu me quedo cava hermano ay no me mate no me mate no me mate perro perro ladilla lo de mierda ay ay no no me salgo 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 Vamos a buscar estas piezas, yo también me fui a buscar problemas, está bien que me pase, el arco podrío ese más el baculito, ven, está bien, está bien, así va, vamos a usarla aquí, no voy a buscar eso, no voy a buscar nada, usted, tranquila, tranquila que yo he confiado, vamos allá, tampoco es que te creas que, lo que pasa es que, tu sabes que pasa con este juego, que no es como el sistema de Dawn of Zombies, tiene ese sistema fallado de que tu vas en sonde, por ejemplo, tu vas en sonde, de atacar al enemigo y este personaje no automarca a estos, entonces, por ejemplo, si tu tienes el personaje al frente, ya automáticamente el juego debería tomarlo en cuenta a el personaje que está allí, porque jugar contra jugador, entonces, tú, ya tú sitúas lo que es el ataque directo, mientras que este ya, este no recibe, ay, poño, porque me cambia el target si me está matando este señor, gracias, te vienes sin ropa, te vienes con este báculo, a matar a estos tipos, a que te venga a salir el bicho, ay, Dios, entonces no lo puedo abrir, vamos por aquí, aquí está el otro, ay, que está bien, está full de bicho, vamos a meterlo, se ve que me cambia el talle y para ponerle a la gana, ese no debería ser, poño, me equivoqueo de bolsillo, ya va, no lo vamos a cagar, aquí, no solamente una resina y ya está, porque tiene que ser tan complicada la cosa, claro, si no, no se pueden crear, yo me vine con, yo me vine a hacer con nada, una resinita y me piro, en fin, bueno, ya tengo dos, ya está, será todo, sin buscar problema ni nada, bueno, ya tenemos la resina, vamos a esperar lo que es los tablones, a ver si se hacen rápido, bueno, listo, ya tenemos los materiales, le damos aquí a construir, entonces lo que necesitamos es el telar, ahora está, ahora, tener el telar, lo construimos aquí, le colocamos, pues, en estable, en frente, será aquí, creo que está que subir el piso, no creo, no hace falta, eso es bueno, eso es lo bueno que si no tienes el piso, ok, entonces para una tela de estas son dos telas de la otra, bien, serían seis, seis, cuánto te pide la ropa, pantalón acolchado, a ver, ¿no? Seis, serían doce telas, doce telas, doce telas, dios, doce telas, creo que debería tener, y está, y te ponemos esta, y estaría listo, en cuánto tiempo sale eso, dos minutos cada una, mía de árbol, muy bueno, eso sería lo de ahorita, bueno, ya construimos el telar, aquí debería aparecerme una recompensa por construir el telar en el capítulo seis, aunque no sé, no me parece por aquí, en el cinco, pues no sale, bueno, vamos a irnos por ahí a revisar las zonas, pues, sí, está un poco complicado, ahora, ahora se puede hacer, que es lo importante, vamos a ver, no, no tengo más, ya vamos a ver si sacamos algo, de alguna zona de estas locas, a ver qué podemos hacer, yo creo que, entiéndonos, una zona amarilla otra vez, vamos a intentar joder la vida a alguien, aunque ya me la jodieron a mí, pues, tampoco es que llevo muchas cosas, lo que tengo es esto y eso, así que vamos a revisar nada más, si vemos alguna cosa rara, pero, entramos y salimos, pero, hay que farmear bastante, luego trata de que tengas que farmear mucho, para, eh, constante revisión, por lo visto aquí no hay nadie, eso quiere decir que hay bichos, así que me tiro, a las tegras, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aquí lo que hay gente, me tiro, aunque no tenía nada, igual no iba, no iba a estar robándolo a él, parece ya revisó todos los cofres y ese ya se llevó todo, vamos a darnos para otro lado, vámonos por aquí, a ver, esto suena si es candela, no, pero, dónde nos podemos ir, que sea más cerca, vamos a para esta, ahora, porque esta es roja, y como me voy solo, pues, sería un suicidio, aunque para acá, tampoco es que estemos tan seguros, pero, al menos para revisar la zona y ver qué coño hay ahí, y ya está, desde que mis compañeros regresan, yo creo que deberían de regresar esta tarde, lo más seguro, si no, pues, me tocará hacer mis cositas, aparte, y esperar que se, se termine el Odín, o ir haciéndolo yo solo también, vamos a ver, está la dificultad del pb, pensé, está, voy a caer esta pelita, uy, la cagué, segurense siempre dejar los cuerpos sin nada, porque si no, van a pensar que están allí, entonces, es lo que no queremos, vamos a ver algún tipo de cofre, por aquí, esta distancia del juego, de los enemigos, no está bien, sabes, o mal diseñada, no se especifica con exactitud donde están los enemigos como tal, hay un bicho, eh, no, yo me metio yo en lío, esta me fugió la vida, joder, me metí en lío, no verme, piro, él agarra los costes y ya está, bueno lo que quiero, quítate perro, No quiero ese cofre de la esquina Vamos a ver si lo podemos agarrar Junto con este loco aquí Vamos a guardar una candela aquí Candela pura Sin miedo Vamos a ver si le podemos sacar algo de azúcar Que se dé cuenta Perfecto, algo es algo que saquemos Vamos a ver si el tipo está allá Si yo no tengo algo que está laggeando esta vaina Es que hay más gente Está limpiando la vaina Es que hay muchos magos, sabes A ver con el tipo de recursos Calladito por aquí Y si el tipo se lanzó un rayazo ahí Entonces mejor me piro, mejor me piro Tranquilazo, sin rollo Claro, me parece que el arma que yo tengo no es para PvP Es como el arco, él tenía boleadora Me estaba atacando al perro Se presentó en la ala Eso era como peligrosa, ¿no? Vamos para acá para ver A ver cuánto tenemos aquí Vamos a tomarnos algo de azúcar Vamos a ser rico Estoy metiendo para la candela Uyuyuy Este es difícil supuestamente Si quisiera entrar para allá Pero es que no Vamos a ver qué tan difícil está aquí De todas maneras veo que la vaina se complica A veces pasa que tú estás entrando y tienes un jugador ahí corriendo Esta mosca con esa vaina también A ver Se la dio Se la dio Uy Ahí hay un cofre Estoy como un bicho Vamos a matarlo Vamos a conseguirlo Yo sé que sí Uy Aquí mismo Si lo agarramos y no salimos fino Uh Uh Recuperé mi vaina Me voy Me voy Me voy Vámonos Aquí podemos hacer así Pam, pam, pam Chuchuchun Si acaso Ah Una vueltica Vamos a jugar con fuego Vamos a jugar con fuego Quiero jugar con fuego Quiero el peligro Me gusta el peligro Nos gusta el peligro Nos encanta Empezó a una roja más peligrosa Ahí hay un cofre Pero 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 peligroso Ahí hay un oso Qué rico ese oso Mata a este que está aquí No sé si me puede reventar Uy No le hago ni coquito Este es loco Uh Ven pa oso Listo Listo Vamos a esta señora ahí Un lobito Perfecto La jugamos Uh Nooo Mejoro Es el enfermo Vamos Vamos El cofre Nos piramos Le manda 5 enemigos Nos vamos Si señor Si, 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 si Bueno recuperamos el arco Lo gastamos Nos metimos en dos zonas difíciles No había jugadores Tuvimos suerte Pero nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse No se han suscrito Comenten Compartan Mori pero Algo paso Comenzamos Comenzamos El telar Les doy un gran saludo Y hasta luego Pues